y hola que tal amigos gamers como están espero que estén de lo mejor y bueno chicos pues vamos a continuar con los partidos de clasificación amistoso y bueno chicos pues como ya saben y como ya saben este pues el partido jugado que el anterior fue a portugal contra ecuador ganamos y ahora ya vamos con mexico y argentina ya es el penúltimo partido que nos aventamos y es la primera vez que hago esto es la primera vez que hago eso y bueno pues nada vamos a darle para que ahorita pues siga yo comentando así que nada vamos a darle un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! Pues nada chicos Ah que nosotros somos Argentina Nope, 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 nope Nosotros en esta ocasión Somos México ¿Por qué elegí el equipo? Porque en el pasado Fuimos de visitante De locales, perdón Entonces ahorita va visitante Simón Y entonces Tenemos que ir de visitantes Nosotros somos México Y bueno pues Pues para el que no vio el partido pasado Le invito a verlo Pues ya está ahí en el canal ¿Por qué pinche campo se ve así de la mierda? Me cae Pero bueno Entonces así está El gameplay Y como les digo Siento que nos van a dar una buena arrastriza Es Argentina Irá pendejo Argentina Contra nosotros México México Este pinche botón Ya se me madreó Eh, 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 eh Ya sé No te caes con el loco Escuchen el putazo No mames Bueno pues Bueno pues Eh, así está A ver si no nos eliminan También aquí Si no clasificamos A la copa Que habíamos dicho Que se va a llamar Si no mal recuerdo Copa Confederación O Nes Dos Mil Quince Se La verdad Es que aquí está El jugador No, la verdad No lo había yo Notado Visto Pero Ahí está O sea que esa No, la verdad No fue mi intención De De meterlo al partido A este partido Más que nada Y bueno pues Ya que está aquí Pues vamos a aprovechar Al máximo Para salir adelante Y ahí hacemos El primer tiro Que nos Manda afuera Pero bueno Así estamos Ya de una vez Para que Este ya Como les estaba diciendo Ya es el penúltimo partido Lo quise grabar Ya cuando antes Porque digo Pues ya si es El penúltimo partido Pues ya Vamos a A jugarlo Para que el otro Creo que es Nueva Zelanda Contra No sé quién Pero Pero ya Para no estar ahí Para que me empiecen A decir Que cuando va a terminar Los partidos De clasificación Pues Ya aquí está Y estamos En fuera de juego Pues ya aquí Estamos con México Digo Argentina México Y el otro va a ser No sé quién Paraguay creo Paraguay Nueva Zelanda Y así ya van a estar Amistosos Y clasificados Dejamos que rebota Y hacemos un tiro Y no mames Voy a cambiar El botón De este Es que ya me acostumbré Pegamos nada Es que Malditas De mierda Nosotros no sé Cómo chingados Estén pegados Pero ahí está Es que la verdad Ya me había acostumbrado Pero lo voy a cambiar Por la X Más adelante Pero bueno Entonces ahí se viene Pizarro Con guardado Y guardado La tiene Guardado Con Jiménez Y Chaco Jiménez La verdad es que Para mí pues Se viene siendo Un jugador De Una clase No digamos Buena Pero más o menos Que debería de ir Bueno la verdad Debería de ir Ya les he de decir Que la verdad No sé de dónde es Este Debería de ir a Europa El güey Para mí A mi parecer Y como no Pues Darse la oportunidad Porque Pues sí Me parece El jugador Hay dos Bueno pues ahí la tiene Di María Di María Di María Manda al centro Con Agüero Y Agüero Nada Higuaín Hoy no te toca Carvel Hoy no te toca Hoy no te toca Y Ahí estamos Puta madre Es por eso Que yo quiero Cambiar el pinche botón Que Se me matió La semana pasada Y Lo Lo pegué Con paloca Hoy Con pegamento Hoy por la mañana Bueno Es que sí Hoy Por la mañana Y La verdad Quedó medio Pinche flojón Ya son dos botones Que se me madrian Que es el Bueno chicos Pues habrán visto Una pequeña pausa Lo que pasa Que me marcaba Eh Batería baja Pero bueno Pues no Ah Chingado No ha pasado nada Seguimos igual Eh Y bueno Y bueno pues No me acuerdo Que le estaba Diciendo Ah ya Que de De la De los botones Estos No mames No estamos Defendiendo Como se debe A ver Vamos a A meternos bien En el partido Y vamos a jugar Bien Andrés Guardado Y pues la verdad Me da gusto De los otros Suscriptores Que llegaron Al canal Eh Subí el video Y ya Tiene Reproducciones Creí que iba a tardar Un poquito En reproducirse En llegar A las reproducciones Y como dije Que le iba yo a subir Eh 17 18 19 Algo así me parece No lo pude subir Esas fechas Pero Eh Ya está aquí En el canal Así que si lo quieres ver Pues ya te invito A que vayas al canal Y ahí estamos En fuera de juego Y ya está El partido de Portugal Contra Ecuador En el cual salimos Victoriosos Esta vez No nos ganaron Y no mames Su lado Perdón Si se escucha El putazote Que me doy A la tecla Es que La verdad Ya no sé ni como Arreglarlo Que se la pasa A este wey Que se la pasa A este wey Ahí está el wey No pe ¿Quién es este wey? ¿Quién es este wey? Herrera Órale Herrera Órale Ah Su puta madre Ok Digo Algo De groserías Ya no voy a decir Muchas groserías Que digamos Así que A partir De ahora Me voy A controlar Tal En estos momentos Chingada madre Mi pinche botón Chingado Mira Autobull Hijo de puta Puta madre Puto Marquez De mierda Eres Un Bastardo Si tenías que dar El puto pase Para que Llegaramos El Ah Su puta madre Bueno Igual es Es error Mío Pero Ok 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 Puedo cruzarla Pero no quiero Que estos wey Están bien Bastardos Bien 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 No 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 Nada de festejo Nada de festejo Nada de festejo Nada de festejo Vámonos Vámonos Eso No no fue mano Y bien Entonces ya estamos Otra vez como Hace rato Gracias a Pinche Marquez Pinche Lo que sea Gracias al fallo Ah ya iba a dar el pase Puto árbitro Justamente cuando Están ahí Pinche árbitro de Vascan Pinche pita Entonces ya estamos así Pues si El partido se empata O sea Fallo de Higuaín Me Puede que sea igual La parada de Corona Que ahí el mismo Fue el Puto autogol Pendejo De mierda Entonces que ahora Hubiera ya ofretado Un poco más fuerte El balón Gol propio Mierda Y el fallo Nah Ese sería una parada Un fallo No Bueno Y ahí está el gol Del empate Vámonos Vámonos Al segundo tiempo Venga Segundo tiempo Y hace un cambio Argentina Que no se quiere Quedar atrás Así que Vamos a darle Con el segundo Tiempo Ok Ese pase Era innecesario Bien 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 Si nos logramos pasar Entre estos dos No Este güey Este güey Este güey Este güey Este güey Nada Madres Oigan El Motherfucker De Messi El Motherfucker No está O que verga Debería estar Messi Ah Pendejo Debería estar Messi Supongo que Argentina Pero al menos Yo no lo veo Igual Y En el segundo Ahorita En un ratito más Entrega el partido Si llegas Si llegas Uy 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 Ah Bastardo Se mantiene Uy Uy Chingada Estoy descontento Por dicho botón Que se me madreó Pero bueno No puedo hacerle Nada De nada Es que no Mame Aparte de que No juegan bien Mira Puto botón Ah bueno No le voy a echar la culpa Al botón No le voy a echar la culpa Al botoncito Esa fue en mano Se vio que la agarró Que mamada Wey No puedo clavar Al menos Este es un buen trabajo Cornelius Cornelius ¿Por qué te quedas esperando? A ver si la agarro No Ya despeja Puta madre No despejan No despejan Pues ya Pues ya Pues ya Bien Bien Buen trabajo Buen trabajo Buen trabajo Madre Es que ahora La cague yo Bien 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 Es que todavía Como que se pausan Cuando mandan el pase Para nosotros Estamos iguales Eso en serio No 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 Paz Ay No Mames Estuvo Cerca Cerca Pero Nada 72 Minutos Sácale Puto Estas viendo que me van perdiendo Y tal vez quedas a pinche No No Van perdiendo Pero Que si me meten La vez Y Que me meten un gol Pasamos por ahí arriba Voy a chingar Uuuu Te digo que estos güeyes No corren Que no es defensa Mierda No es defensa Que no es defensa Puta madre Portero Te mereces Un Pinche Premio Estas defendiendo Como se debe Ve la mamada Que estas haciendo Uy Se te fue Se me fue Te lo limpo Te lo limpo Ochenta 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 Rodrigo 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 Palacios Métanse ya Uuuu Herrera Puta Madre Ahí teníamos El gol Chingado Chingado Cinco minutos Si me parece que el marcador No se va a mover Cinco minutos Que es Cinco Mándala Allá abajo Y Mándala No mames No mames Ya sería una mamada Si se le pasara Bien Tranquilo 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 Si O sea Me tiran Y eso no es falta Pero que tal Si yo tiro Puta Pendejo Ahí teníamos El gol Vamos 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 Tres minutitos Tres minutetes Que bueno Que mal he jugado Que mal he jugado Que mal he jugado Que mal he jugado Uuuu Uuuu Tamate Así México Queda eliminado Pinches Mamadas Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Argentina Pasa A la siguiente A la siguiente Ronda Falta el último partido Chicos La verdad es que ya es el último partido Ya el del próximo partido Les voy a dejar ya Los que clasificaron Gracias al Bastardo de Márquez Eh Estamos Eliminados Y nada Lamentate Cabo Bueno amigos Pues hasta aquí Llegó el partido Gracias a todos Por ver el video Comenta Suscríbete Y dale like Yo soy su amigo Gamer17 Háline 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 Gracias.